Hola, muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos, soy encargado de proyectos de soluciones POS. En esta ocasión vamos a presentar un desarrollo que se hizo para la factura electrónica, para todas aquellas personas que quieren enviar la factura por un medio propio, por su cuenta de correo, o si tienen problemas para descargar las facturas desde Miss FDI, pues esa opción le puede ayudar. En la parte de configuración, agregamos un botón en la parte de configuración de factura electrónica, para configurar este módulo, es donde vamos a configurar lo que es la cuenta de correo del cual se va a enviar la factura electrónica, puede ser de una Gmail, de una Hotmail, o desde una cuenta de un dominio propio. Se cargan los datos y con esto quedaría configurado para poder enviar la factura electrónica. Salimos del módulo, también agregamos un botón nuevamente que lo habían quitado, para que se envíe la factura electrónica. Con este simplemente se selecciona la factura y se pone enviar por correo electrónico. Y con esto se enviarán los archivos PDFs y XML, factura electrónica enviada. Cerramos. Vamos a entrar a lo que viene siendo el correo para que vean cómo lo enviaría. Sincronizamos el correo. Ya no esperemos que llegue ahorita. Vamos a hacer lo que viene siendo una factura de prueba, desde el módulo tradicional de hacer facturas. Seleccionamos el cliente. Seleccionamos el artículo. Cobrabo. Ticket factura. Aceptamos. Nos diría que si deseamos enviar la factura electrónica. Podemos elegir que no, para aquellas personas que no se las quieren dar hasta que les paguen. O le podemos decir que sí. Ahorita mismo, podemos decir que sí. Hacer el proceso de envío de la factura electrónica. Y correctamente enviada. ¿Sí? También la imprime. Como modo tradicional. Este módulo también sirve para lo que son notas de crédito. Así como convertir ticket de factura. De factura. De ticket a factura. Este, vamos a... También se puede enviar nuevamente. En el caso que hagan el GEO que no. Que después se tenga que volver a enviar. Se puede volver a enviar. ¿Sí? Vamos a ver si ya nos llegó el correo. Y si no, lo sincronizamos. ¿Sí? Y nos están llegando los facturas. De esta manera, pues nos llegaría lo que es el XML. Y el PDF. Para que los clientes los puedan descargar de una manera más sencilla, más fácil. Y sobre todo, pues que confíen en el correo. Que es desde su cuenta de correo propio. ¿Sí? Pues, esto sería todo. Pues, muchas gracias por la atención. Espero les pueda servir. Gracias.